Nos sentimos bien, en realidad el reconocimiento es importante porque está bueno que a uno le reconozcan la labor, pero el reconocimiento también es de parte nuestra, porque nosotros tuvimos respuesta a nuestras necesidades como servicios y como grupo de parte de la municipalidad. Y lo que más destacamos además es haber podido trabajar en equipo, se pudo hacer bien. Y seguimos trabajando porque hay todavía gente que tiene secuelas, post-COVID, todavía hay pacientes con COVID que están en el hospital, de hecho hoy en terapia intensiva hay cuatro pacientes con COVID en terapia. Y otra cosa que quería decir, que por ahí no sé si se dijo, es que también tenemos que agradecer a las familias que nos acompañaron un montón en nuestro trabajo. El acompañamiento de las familias fue importante para nosotros también, porque es muy frustrante tener que dar malas noticias todos los días y ellos también nos apoyaron mucho. Yo los respeto muchísimo y les agradezco muchísimo a los familiares de los pacientes que siempre nos acompañaron a nosotros también. Gracias. 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 Gracias.